Hola, yo soy Lexini, bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a hablar sobre el por qué es importante el heno para los cuyos. Antes de hablar sobre por qué es importante el heno en la alimentación de nuestros cuyos, quiero invitarte a que te suscribas, aquí abajo en el botón rojo lo puedes hacer, para que formes parte de mi familia llena de pequeñas coaguitas, porque cada vez somos más, así que suscríbete por favor, te recuerdo que tengo un canal de hamsters, te lo dejo en esta esquina por si gustas ir a ver los videos y si te gustan pues te suscribas. Así que bueno, este video es súper importante porque varios de ustedes me han puesto que con qué se puede sustituir el heno, que si es importante el heno para los cuyos, que por qué se les tiene que dar heno, todas esas preguntas las he recibido y pues me he dado la tarea de traer ahora ese video para explicarles el por qué es tan importante el heno para los cuyos. Antes que nada debemos de saber que las cobayas son 100% herbívoras, así que necesitan del heno para poder tener un buen funcionamiento y un correcto funcionamiento del sistema digestivo, porque el heno aporta una muy buena cantidad de fibra para mantener en buen funcionamiento su sistema digestivo. Además de que mientras las cobayas lo van rollendo van desgastando los dientes, es porque digamos que el heno es un tanto fibroso, entonces un tanto duro, y es por eso que al roerlo van desgastando los dientes y se les van manteniendo cortos. Entonces es por eso que el heno debe de ser y es la base de la alimentación de los cuyos, cobayas, huimos, etc. El heno de preferencia deberá ser heno de gramíneas para cobayas jóvenes y adultas, así que sí es importante que el heno no traiga polvillo, traiga la menor cantidad de polvo, que tenga tallos pues largos, tallos fibrosos, tallos duros, tallos verdes y frescos. Y de preferencia que sea un heno de buena calidad para que aporte la mayor cantidad de nutrientes a las cobayas, es por eso que sí se recomienda que el heno sea lo más verde y fresco posible, de buena calidad, que no tenga polvo y como ya lo he dicho con tallos pues largos, gruesos, verdes, para que ellas también puedan desgastar los dientes mientras comen. Existen diferentes tipos de heno, de leguminosas y de gramíneas. Los henos de leguminosas digamos que se recomiendan para cobayas que recién tuvieron crías, que están en embarazo o que están en desarrollo, en crecimiento. ¿Por qué? Porque el heno de leguminosas es un heno muy rico en calcio y que aporta proteína además. Entonces como están en desarrollo las cobayas o porque están en crecimiento o porque son cobayas pequeñas, de hecho se recomienda que hasta los 5 o 6 meses coman este tipo de henos de leguminosas para que tengan un buen crecimiento y que la cobaya hembra logre alimentarlas muy bien y que también ella esté muy saludable. Entonces estos tipos de henos sí que se recomiendan, pero hasta los 5 o 6 meses. También es cierto que se deben de evitar estos tipos de henos si nuestra cobaya tiende a desarrollar cálculos urinarios, es por eso que se deben de evitar este tipo de henos. Y los henos de gramíneas, como ya lo he dicho, estos henos de gramíneas se recomiendan para cobayas jóvenes que ya sobrepasen los 6 meses, en adelante y en cobayas adultas. ¿Por qué? Porque ya son bajas en calcio. Y bueno, antes de finalizar con el video voy a contestar una pregunta. ¿Qué es el heno? Bueno, el heno es hierba o plantas deshidratadas para la alimentación de algunos animales. Entonces es alto en fibra y aporta bastantes nutrientes. Así que bueno, como ya lo he dicho, existen de diferentes tipos, de leguminosas y de gramíneas. Y a veces este tipo de heno o estos tipos de heno suelen venir acompañados con hierbas, flores y demás. O sea, es como una mezcla, pero también depende mucho de qué tipo de heno les demos, porque existen pues de varios tipos dentro de los henos de gramíneas y los henos de leguminosas. Así que bueno, espero que haya quedado en verdad más claro con esta explicación de por qué es importante dar heno en nuestras cobayas. Creo que cabe decir y creo que es importante que lo diga, no se puede sustituir el heno con otro tipo de cosas, tiene que ser heno así tal cual, porque es la base de la alimentación de la cobaya. Si bien es cierto, hay que complementar la alimentación de la cobaya, de este lado te voy a dejar un video donde explico qué es lo que comen los cuyos y en qué cantidades aproximadamente. Así que sí es importante que vayas a ver ese video. Si es que tienes todavía dudas sobre qué es lo que comen los cuyos, qué alimentos darle, en qué para, que pues bueno, tengas a tus cuyos bien alimentados. Y pues si ustedes tenían dudas sobre el heno, pues espero que ya las haya respondido. Y si fue así y este video te ha gustado y te sirvió, pues bueno, por favor dejarme un me gusta para saber de que este tipo de videos te gustan y que quieres ver más videos aquí en mi canal. Así que bueno, de nueva cuenta, te invito a que te suscribas, aquí abajo en el botón rojo lo puedes hacer, así no te perderás de ninguno de mis videos. Así que bueno, sin más que decir, recuerda que yo soy Lexin y que nos vemos en el próximo video. ¿Vale? ¡Chao! ¡Muah! 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 ¡Muah!